Queda prohibido levantarte un día sin saber qué hacer, porque hoy te mostramos a los jugadores más sexys que tú elegiste. Y para aquellos que dicen que están feos... No, yo ni sé ni cómo lo manejaron, pero son los más rococos, los más guapos, por eso son los que más fueron. Ya que no fuiste seleccionado en México, hoy aquí eres seleccionado por las chicas, como uno de los más sexys. Amiga, ¿a quién le vas? ¿A Río de los Tigres? A Tigres. ¿Y quién es el más guapo, el más sexy? Loquiti. ¿Por qué? Por sus pompas, que está bien bueno. ¿Qué dices tú? Bueno, vamos a preguntarle a una muchacha. ¿A Río de los Tigres? A los Tigres. ¿Y quién es el más guapo, el más sexy? Cubero. ¿Por qué? Eh, pues se lo quiero ganar a la güera, que trae. Más guapo, Hermiti. ¿Por qué? Porque está muy bien y es muy buena banda también, aparte. ¿A los Tigres? A los Tigres, a huevo. ¿Y quién es el más guapo, el más sexy? Gaitán. Ay, no sé. Porque... Ay, no sé, pero es Gaitán. ¿Gaitán? A Rayados. ¿Y quién es el más guapo, el más sexy? ¿El más guapo, el más guapo? El cabrito. ¿Por qué? Porque está bien guapo. A Rayados. ¿Y quién es el más guapo, el más sexy? Arellano. ¿Por qué? Pues, pues porque es bien sexy. ¡Gracias!